Un estudio de Ipsos Perú ha revelado a grandes rasgos las características de las personas que dedican su tiempo a videojuegos en el Perú. De acuerdo con el informe Perfil de Adulto Joven, que tuvo como muestra más de mil personas, un 68% de los millennials de 21 a 35 años juega regularmente en PC y consolas. De esta cifra, el 78% son hombres y el 22% son mujeres. La edad promedio de los jugadores peruanos es de 27 años y el 44% reside en Lima. Llama la atención también que en el 46% de ellos son solteros y sin pareja. La mayor parte de jugadores son solteros y pasan el rato en los videojuegos buscando amigos en red para jugar a nivel global. El promedio de los jugadores ingresa a jugar dos días a la semana con dos horas por sesión. Finalmente se revela que la plataforma más usada para jugar son los celulares con el 59% del total, seguido de las consolas con el 37% y las PCs con el 33%.